Un minuto, ¿eh? Termino. Salí de ahí, salí de ahí. Sigo, sigo. Vos ahí, vos ahí. Tomá aire, volvés de nuevo. Vamos, que se termina, chicos. Sigo, sigo, sigo. Dale que termino, dale que termino. No te arrinconé, Ulises, no te arrinconé. 30 segundos. Sigo, sigo, reacciono, recibo rápido, recibo rápido. Vamos, que se termina. Bien, sigo, bien. Cambio, cambio. Cambio allá. Vos, trabajalo con él. Tiro, la circular, dos veces cada uno. Circular, bloqueo, bloqueo y después la frontal. Dos veces cada uno. Dale, vayas sacando técnica, ¿eh? Vamos, que se termina. Tiempo. Saludo. Cambio. Ahí. A cambio, eso. Última, ¿eh? Vamos, sigo lo mismo, ¿eh? Tiro, esquivo. Saludo.